Básicamente lo que se está pidiendo es que los alumnos que se presenten a este curso tengan las habilidades mínimas que se requieren para hacer una instalación eléctrica, manipulación de todos los elementos eléctricos y también las herramientas que tienen que utilizar, porque en este curso básicamente no se va a estar hablando de lo que es técnica en sí, sino que se va a estar hablando más sobre la normativa que tienen que empezar a manejar y el distinto papeleo y la gestión que van a tener que empezar a hacer desde que entre en vigencia la ley. Una vez que ellos consigan la matrícula, que rindan el curso, ¿cuáles son las posibilidades que tienen para luego salir al mundo laboral? Sí, justamente lo que se busca con este curso es revalorizar el trabajo del electricista, ya que una vez que entre en plena vigencia, si no tienen el título que los habilite, no van a poder estar ejerciendo la profesión, por lo cual es muy importante que se pueda acceder la mayor cantidad de gente o todos que sea mejor para poder seguir trabajando o seguir desarrollando sus actividades. Y el que quiera iniciarse en esta área tendría que hacer primero el curso básico y una vez que tenga las habilidades técnicas, recién puede hacer este curso como para formarse y rendir el examen habilitante. O sea que en el marco de la Universidad de Barrial van a brindar la capacitación y luego el examen para obtener la matrícula lo van a rendir en el ARCEP. Sí, así es. Muy probablemente el examen se dicte aquí en Río Cuarto para facilitar esa posibilidad a los cursantes, pero el examen y la gente que los va a evaluar va a ser la gente del ARCEP.